Compañeras, compañeros, el 13 de noviembre es un día muy importante para las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Son nuestras elecciones. Cada dos años elegimos a quienes tienen la responsabilidad de dirigir este sindicato en las seccionales, en la Comisión Directiva Provincial y como representantes de los congresales en Cetera. A pocos días de esta elección queda más claro que nunca que aquí hay algo en juego que es muy importante. Si Aten va a volver a ser un sindicato al servicio del gobierno o va a continuar siendo un sindicato al servicio de los trabajadores. Por eso te convoco a que hagamos como en la elección de instituto, que derrotemos al gobierno y a sus candidatos. ¿Y por qué digo a sus candidatos? En Aten también se postulan los candidatos del gobierno y me refiero a los candidatos del TEP, de trabajadores por una educación popular, quienes están a favor de la reforma educativa y quienes basan su campaña en una fuerte crítica, no al gobierno, sino a una conducción que ha defendido a la democracia sindical, las finanzas democráticas en este sindicato, las asambleas, la lucha para los trabajadores de la educación y sus reivindicaciones, de la comunidad educativa, como lo hemos hecho por el tema de infraestructura escolar, de la seguridad en las escuelas, ante las deficiencias edilicias que están presentes. Aten es el sindicato hoy, no solo de las asambleas y de la movilización, de la unidad con el resto de los trabajadores, sino que Aten es el sindicato que ha logrado este año el aumento salarial al básico y sin cuotas más altos de los últimos tiempos. Y que el proceso de inflación que se vive nos obliga ahora a volver a salir a luchar por nuestro reclamo salarial. El gobierno está esperando el 13 de noviembre porque quiere que sus candidatos, que están apoyados por la dirección de la CTA de Quintriqueo y Marillán, vuelvan a dirigir Aten. Quintriqueo y Marillán, nada más ni nada menos, quienes utilizan los métodos de la patota contra los compañeros, los que golpean los métodos de pedraza. ¿Te parece que podemos permitir esto? Por eso insisto en que el 13 de noviembre defendamos el voto masivo al FURA como lo hicimos en el Instituto.